El Consejo de la Judicatura aprobó el informe final de la fase de oposición del concurso de selección para jueces especializados en corrupción y crimen organizado. Inicialmente, 31 aspirantes contaban con ocupar esos puestos designados por el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la decisión aún continúa. Los mismos han alcanzado un mínimo puntaje tras la recalificación de otros seis postulantes que se sumaron. En total, son 37 los aspirantes que siguen en el proceso. Las nuevas dependencias judiciales especializadas entre corrupción y crimen organizado funcionarán en tres instancias. La primera o las del primer nivel será en la unidad judicial. Para este cargo hay dos cupos al momento. Hay 10 aspirantes en carrera. Además, esta nueva dependencia judicial tendrá dos tribunales. Es decir, hay seis cupos disponibles para que los habilitados tengan 12 postulantes. Asimismo, para la Sala de la Corte Provincial especializada en corrupción y crimen organizado hay seis cupos, pero esa área solo irán más postulantes que siguen los habilitados como 15 aspirantes. A ello se suma también que desde el 24 de agosto de 2022, de manera virtual y presencial, la Judicatura recibió la impugnación ciudadana a estos 37 candidatos. Finalmente, quienes no sean separados por impugnación accederán al concurso de formación inicial de 52 horas. Eso será la etapa final en la selección, que solo 14 de los mejores postulantes tendrán la capacitación y serán posesionados. En quinto, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.